Dios prometió a un salvador y a su hijo Jesús el guión Dios prometió y lo cumplió, con su hijo yo tengo salvación Les voy a agradecer por siempre, estoy agradecido siempre Jesús me prometió, conmigo él estará, él es mi bien amigo Les voy a agradecer por siempre, estoy agradecido siempre Jesús me prometió, conmigo él estará, él es mi bien amigo Jesús me prometió, conmigo él estará, él es mi bien amigo Sí señor, Jesús me prometió, conmigo él estará, él es mi bien amigo Él es mi bien amigo, sí señor